Muy buenas a todos Bienvenidos de nuevo a The Universo Que ganas tenía de ver La cola de ballena Los pulmones La cola De sirena Si No entiendo El que piensa es otra cosa Pero en fin Ya estamos aquí de vuelta Después de unas vacaciones Recordemos que en los últimos capítulos ya tuvimos Policías Correos Tenemos que buscar a los correos Y teníamos ya una zona Donde podíamos Lo que viene a ser en la industria Osea fue en plan industria De hecho toda esta zona de aquí La tenemos con industria Bosque Yerbajos altos Bueno Con Himalu Y luego tenemos aquí la zona de industria Montañosa a su vez Que tenemos por aquí también Pues con agua y demás y tal Estamos expandiéndonos muchísimo Luego por aquí teníamos pendiente de construir el centro de No me acuerdo que Esto era la comisaría Y me he dado cuenta De que en el ajuntamiento Porque aquí es donde vienen a rejuntarse ¿Sabes? Tenemos varios ministerios A los cuales podemos Ver Coger Mirar No se Ministerio de educación Vacío Al loro Mostras sonadas con titulo de educación Seleccionado Ajá Hay alguno que Ojo Vale, vale Con universidad no tiene nadie Pero con escuela Sí Pues vamos a coger a alguien con escuela ¿No? Además este es jovencito Venga Uno jovencito Sí Correcto Luego Eh... Ministerio de defensa Ministerio de defensa Gente con escuela ¿No? Por lo menos que No sé Entiendo Es que a ver ¿Tú quién pondrías el más fuerte? Pero es que el más fuerte no tiene porqué ser más inteligente Y en la defensa necesitamos inteligencia Cuando hay nadie es por su creencia No, vamos a seguir Espera, vamos a... Vamos a... A gestionarlo de esta manera Así Vale, veinticuatro Venga, otro más para allá Pum Cultura Lo tenemos bloqueado Lo último que se me hizo Eh... Ahora... Me parece que sale aquí En el entrenamiento de arquitectura Me parece que la arquitectura Es lo último que aprendimos Bueno, de arquitectura igualmente Venga, un tío... Un tío oculto De 46 añacos Que está a punto palmarla Y ya... Ya se regenerará de otro Eh... Y ya no tengo más ministerios ¿No? Vale, ok Bueno, pues ahí podemos poner ministerios Que lo sepáis Y aquí tenemos una granja pendiente Y poquito más ¿No? En comisaría no podemos poner... Bueno, ya iremos viendo ¿Vale? Ya iremos viendo Poquito a poco Entonces, a lo que íbamos Han acabado todas las actualizaciones De hecho, lo tengo en pause ¿Vale? O sea que no hay problema La última que hemos hecho es el ministerio de ingeniería Que por cierto... Bueno, ingeniería Vale, el último que hemos hecho Entonces, a partir de aquí vamos a poner Tenemos por la zona de la ecología Tenemos por la zona de la química Vale, de la química me interesa para ir a la zona de la agricultura ¿Esto cuándo tarda? 10 segundos, 10 segunditos Nos vamos a la parte del agua Ministerio del agua Y aquí será el ministerio de agricultura Vale, vamos a hacer una cosa No vamos por los químicos ¿Vale? Que nos da educación Pues que la pólvora... Me deis un miedo Cagáis armas O sea, ¿Tú te imaginas a los najes con armas? ¿Tú sabes la locura que puede ser eso? Que beben agua sabiendo que está contaminada Que se ponen malos del mar O sea, armas es... Imposible, no, no, no Con las armas es imposible Lo aprenderemos Pero para los policías, ¿Sabes? Para que mantengan la seguridad Y la que se nos vale Bueno, vamos a darle aquí para que mejore... O sea, esta es la... Pesticidades y fertilizantes Para que mejore el comedor medieval Para que mejore la granja medieval Para que nos mejore el error Sí, amigos, el error Y para la vacante adicional para trabajador Muy bien, para que pueda trabajar más gente Botánica, tal, tal Venga, vamos a darle sin más... Y luego estos son 15 minutitos Después nos vamos a ir por la zona de ecología A... Creces por... Vale, para que sean más ecologistas Hidrología Para que mejore cositas Esto que... Mejore el agua Y luego ya tenemos los dos ministerios No la jugamos Venga, vamos a la pólvora ¿A qué hemos venido? ¿A qué hemos venido? Pues a seguir porque no... No he puesto nada Vale, ponemos esto en marcha Recordemos que tenemos varias cosas por ahí funcionando Enveigastación completada La química Esto va súper rápido Aquí ya tenemos con todos los turnos La granja de gas va todo bien Las de madera y demás van bien La verdad, lo que pasa es que Mira, la piedra vamos acumulando Y es que la madera... Es que vamos a tope Han cambiado mucho los edificios de verdad Desde que empezamos De hecho, bueno, ya... Ya vimos que... La campana central esta... Este era el tótem central, ¿sabes? Es increíble El tótem central que eran cuatro piedras Mirad qué pedazo de campana nos han hecho, loco Cómo se nota que hemos cambiado la era medieval Increíble Nos ha cambiado hasta... Hasta el escrito este, ¿no? La zona aquí de guardar, ¿no? Sí, efectivamente El archivo Qué bonito Y estos son los cobertos Hay escasez de electricidad Vale, ya tenéis mucho de electricidad, ¿no? Pues no hay problema Vamos a hacer varias cosillas porque tenemos pendientes Una es electricidad, evidentemente Eh... A ver, ¿dónde están las pilas? Las pilas, planta de gas, aserradero, mina, electrobomba, cantera, bomba de agua En expansión No, por cierto, también tengo una universidad haciéndose por ahí Vale, baterías Baterías Vamos a poner una batería por aquí Vamos a poner... Muy escasez de electricidad y hay que guardarla por varios sitios Y nos da un poquito igual por donde estén, la verdad A ver... Ojo Ha suena a tormentón eso, ¿eh? Luego corremos riego, ¿no? Porque eso ha suena a un truenaco que no veas Eso ha suena a truenaco que no veas Vale, por aquí que tengo Esto no tiene nada así y tal Pues mira, para que haga caminito por ahí Gírate... A ver... ¡Eh! Vale, otra por ahí Y vamos a poner... A poner por aquí por la montaña No sé por qué solta el shift Y vamos a poner alguna aquí por la montaña Eh... eso es Vale, y con esto ya deberíamos de tener suficiente Vale, ya... Ya gastamos bastante energía Eh... Correcto, vale El tema del agua va bien La comida parece que aguantamos Ahora, de hecho, con lo que vamos a mejorar Con lo que se está mejorando ahora Vamos a mejorar el tema de las... De las granjas, que eso nos va a venir muy bien Vale, entonces aquí Todos los ministerios ocupados, ¿no? Pin, 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 pin Este se nos desbloqueará luego Así que perfecto En comisarías No tenemos nada más De hecho, vamos a echar aquí un vistazo A ver, producción 8 de 8, 6 de 6 A todo veneno He visto una de 4 de 8 Me lo he inventado, ¿no? Sí, me lo he inventado Sé que tengo muchas cosas que ampliar Pero es que... Agüita, eh, mira Centro de rehabil... Centro de rehabilitación Ah, sí, ¿verdad? Puse... Ah, bueno, pero está construyendo Vale, vale, vale Es que es mía, son 50 50 Es que es menuda burrada, loco de cosas Increíble Construcción completada, ¿a dónde? Llévame a la construcción completada Bueno, mejor no, no me lleves No quiero ir Se me han quitado las ganas Vale, a ver... Esperamos al número 1 Vale, ingenieros Los ingenieros Sí que me los vais a ampliar Atalayas Atalayas de momento no las voy a ampliar Pero sí que es verdad Que necesito poner más Porque estamos ampli... Eh, estaba aquí Vale, investigación completada El tema de atalayas ya se nos está yendo de las manos, eh Porque... Mira, esta por aquí no tengo nada que proteja Así que vamos a poner un ataque aquí De igual que eso del medio esté desprotegido, ¿no? Digo yo Si ponemos un ataque aquí Vamos a poner la entrada por ahí Eso es Vale, se acerca de invierno, eh Vale, por... Por aquí de momento no nos hace falta Está bien protegido Por esta zona, mirad Desprotegido total Así que vamos a poner una atalaya por... Por aquí Eso es Y... Mira, esta zona, chaval O sea, flipa Flipa esta zona como está ampliándose Tiene que ponerla... Tiene que ponerla... Por aquí A ver si tengo que poner dos Pongo dos Una aquí ¿Dónde está la entrada? ¡Ay! ¡Ahí te tengo! ¡Ahí te tengo! ¡Ahí! Una entrada... Y por aquí pongo la otra Y así un poco lejadas Vale Pues eso está De hecho aquí tengo la universidad, ¿no? Sí, construcción ¡Ole! No, no, no lo vamos a priorizar No lo vamos a priorizar Pero ahí tenemos la construcción ¿Y seguimos tirando a nuestro recluso? ¿Nuestro primer recluso sigue vivo? A ver, ¿dónde estaba la comisaría de aquí? ¿Esto qué era? Cabaña de mensajeros Vale, estos son los mensajeros ¡Ojo! Espera, a ver... Claro, si yo busco a los mensajeros Es este el mensajero, ¿no? Espera, vamos a buscar un mensajero que esté trabajando Yo creo en un mensajero trabajando ¿Vosotros no? Madre mía ¿Dónde estás trabajando? Dime que estás en tu casa ¡Mírale, mírale cómo trabajan! ¡Ole! ¡Van con su carrito! ¡Mírale cómo nos! ¡Hala, entregado! ¡Sí, señor! ¡Ole! ¡Mírale cómo van con sus carritos! Ahí repartiendo leña Bueno, leña, paquetillos ¡Madre mía! Son como los de Amazon, pero... En cartilla ¡Vale! Eso por un lado Tenemos la hidrología Con lo cual ahí vamos todavía con más mejoras si cabe Uff, es que madre mía Necesitamos a tope lo de las mejoras, ¿eh? Por cierto, por aquí hemos dicho Que a ver si me voy al capítulo 6 Teníamos que poner... Otro arresto ¡Tenemos el segundo arresto! ¡Tenemos el segundo arresto! ¡Atención, señores! ¡Tenemos el segundo arresto! ¡Sí, señor! ¡Enchironado! Ahí lo tenemos, segundo arresto ¿Yo puedo hacer algo con él ahora? En plan de... No sé ¿Te castigo? ¿De no sé qué? ¿De no sé cuánto? Nada, ¿no? No puedo hacer nada con él Pues nada, ¡ojo! ¡Ojo! ¡Síguele, síguele! ¡Síguele! Ahí, síguele, síguele Ese, ese... Ese está durmiendo, ¿vale? Le seguimos, le seguimos ¡Anda! ¡Atención! ¡Orden público! ¿Ha ido? ¿Ha pitado? ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha ido a poner orden? ¿Dónde? ¿Dónde has ido a poner orden? ¿Pero qué has hecho con tu vida? Ha ido, ha puesto orden y ha vuelto, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Perfecto! Así funcionan ellos Van hasta la puerta y te hacen... ¡Eh! ¡Quieto ahí, eh! Te estoy... Te tengo localizado Bueno, pues se nos ha ampliado todo esto rápidamente Si es que en un momento, tío La pólvora Dios, la que se va a liar... Bueno, pólvora, venga, va Eh... Los ministerios tardan mucho Así que de momento vamos a controlar esto Eh... Uff... Teoría del... Del flojiste... Del flojisto ¡Ah! Fuego Ha sido una bendición, una maldición Desde que descubrieron hace tanto tiempo ¿Recuerdas aquel día? El pionero original descubrió las características abrasadoras del fuego e inventó una nueva palabra a la vez Los Nuggets lo han estudiado desde entonces Y están cerca de lograr la comprens... La comprensión científica completa de cómo funciona Y... El fuego y cómo puede extinguirse Estación de... Vamos a por la estación de bomberos Luego vamos a darle, eh... Al ministerio del agua Le vamos a dar al ministerio de agricultura A su vez a los... Los materiales indifugos Desbloquea un puesto de trabajo adicional Vale ¿Y qué ponía abajo? Teoría del flojisto Muy bien, muy bien, muy bien Y a partir de ahí nos vamos a la música Bueno, madre mía Pero vamos a ir a la música, loco Vamos a ir a que le den cañita a lo suyo Con la música... Con el musicote Vamos a ir con el musicote A otra parte Dios, ¿qué ha pasado? Ha sonado de repente como si no hubiese un mañana ahí Todo va bien, ¿no? Todo va bien, ¿no? Por cierto, ¿cómo va nuestra iglesia? Tenemos una iglesia... Para... para con nosotros Elegir trampa Están cazando estos Me parece bien Se puede mejorar Ingenieros a tope Oye, el... El tema de ingeniero, ¿cómo va? Si quito esto, si quita Nos esperamos a darle aquí a construir ingenieros Es que hay que tener todo esto... Controladísimo, mancho Esto que puse... Ah, centro de rehabilitación Ojo... Vale, esta zona de aquí no llegan ingenieros Así que vamos a... vamos a ponerla Una por aquí Incluso lo vamos a poner aquí Para que amplíe... La zona de por ahí Que como muy bien me comentabais Me decía que construyese más Pero me imagino que cuando me lo puso Era porque por aquí se estaban destruyendo algunas casas Que... ojito Ojito... Ojito por aquí también Necesitamos otra Vale... A ver... Mira, a esta no llega ninguna ¿Qué te parece? A esto no llega ninguna Se nos destruye eso, eh Vamos... vamos a dejarla A ver si se destruye O hacen un poco de... Venga, no está en mi zona Pero voy a ir repararte ¿Vale? Vale... Por aquí hay que construir otra Madre mía, es que aquí está súper pendiente Porque como estos no paran de... De fomentarse De fomentarse Qué bonito palabra De fomentarse Madre mía Vale... Yo creo que ya podemos pasar un invierno agradable Tranquilo y con calma Sin necesidad de preocuparnos por el agua, no? Yo creo que ya tenemos eso Bastante solventado Vale... Yo diría que las... Las zonas están bastante controladas Vamos a... Vamos a buscar la cola de ballena Ahí... Espera, quiero crack A ver... Me estás tangando un poquito Eso es... Ahora quiero que te gires Ahí... Ahí... Esa es la buena Esa es la buena Vale... Yo creo que ya está bastante cubierto Es verdad que por aquí hay muchas casas Pero bueno... Ahora cuando construyamos esas va a ir todo bien Y esta zona de aquí también le quiero meter otro más Importantísimo Que nada se vaya al garete Vale... Ahí... Fomentando bien las buenas costumbres de arreglar casas Que son muchos... Son muchas casas... Los ingenieros ya son pocos Aunque ya van haciendo turnos Nos va bien la cosa Vale... ¡Lugget del mundo! Madre mía, eh... ¿Cómo os controlo? ¿Cómo? Si es que si no fuese por mí... Ay... Necesito más poderes, eh... Que... Quiero hacer cosas con poderes Quiero hacer cosas de... Que se hacen cosas con... Con cosas de... De más cosas Bueno, ¿qué tenemos por aquí? A ver... La acústica necesita ilustración médica Ojo, que venimos por el rango de aquí abajo Ilustración médica Mejora el hospital medieval Venga... Podemos mejorar el hospital medieval Y luego, ¿por dónde nos vamos a ir? Vamos a ir al cementerio Vale... Que lo mejore más... La penicilina... Bueno, bueno, bueno... Digamos a los grandes descubrimientos Como el error Que nos mejora el error ¿Vale? La penicilina mejora el error Ministerio de sanidad... Y luego por aquí nos vamos a ir a los entrenamientos ¡Mira! ¡Cine loco! Entretenimiento con el cine Entretenimiento... Pi, 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 pi... El ministerio... Ahora ya son todos ministerios Vale... Ya hemos empezado con la burocracia Los papeleos... Y todo es ministerio ¡Venga, hombre! Con los ministerios Por cierto, ¿hemos desbloqueado ya alguno? Seguimos a dispensas, ¿no? Vale... Esto está guay... Esto está bien... Aquí... De momento no hay ninguno más desbloqueado ¿No? Bloqueado, bloqueado, bloqueado... Vale... Vamos a dar un... ¿Qué ha pasado aquí? Ah... Vale... Se le ha ido... No sé... Se le ha ido la olla ahí un poquito a eso... No sé qué ha pasado Se le ha ido la olla... Quiero... Quiero hacer... Quiero darle un plus a esta gente... Musuko... El líder del planeta madre... ¿Qué pasa? ¿Hemos cambiado de líder? Y no me he cocao... Ya no... Ya no contan conmigo, eh... Para las selecciones... Ya pasan de mí literalmente... Esto es un... Esto era... Aquí... Líder de Miquelandia... No líder... ¿Tiempo hasta las próximas selecciones? Trece... Ah, vale... Han cambiado de líder... Eso la habrán viñado... Vale... Vamos a ver qué tenemos por aquí... Pi, 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 pi... Aquí... Vamos a darle un weak start... A la gente... Uno por aquí... No... Me deja darle más... Vamos a darle un quick start por aquí... No... Ya está... Así... Vamos a elegir otro... Deja... No, 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 no... Cancelar, cancelar, cancelar... Dejame darte un quick start... Pues no... Y puedo... Puedo darle... Ahora... Ahora sí me la ha pillado... Ahora sí me la ha pillado... Y aquí puedo hacerle ping... Equipan... Vale... Y por esta zona también... Vamos a ir por esta zona... No van a ser menos... Vamos a dar un empujoncito a esta gente... ¡Vamos ahí, chavales! No me deja... ¿Y a esta zona? No, no me deja... Bueno, pues va a ratos, ¿vale? A ratos funciona... A ratos no funciona... Así es esto... Bueno, entonces vamos a tener elecciones dentro de poco... Tenemos todo más o menos controlado... De aquí lo tenemos todo organizado... Vamos a ir a por la penicilena... Y luego ya ajustaremos con la música... El cine y demás... Tenemos nuevos edificios... Que tenemos por aquí... Uf, cuál era el nuevo... Tenemos el pozo... El hospital... La estación de bomberos... ¡Uh, la, la! Y luego teníamos la taberna... La taberna... No tengo tabernas, no... ¿Dónde puedan darle al vicio? Caballos de ingenieros y el cementerio... ¿Tengo tabernas? ¡Ojo! ¡Ojo! Es que claro... Ahora como haces... En el grueso del núcleo aquí principal... ¿Cómo metes tabernas? Si es imposible ya meter aquí tabernas... Tienes que hacerlas afuera ya... ¡Hay que irse a beberlas afuera, chavales! Una taberna por aquí... Claro que si las pongo al lado de las comisarías de policía... Hombre, la taberna al lado de lo de redención... Lo vemos un poco chungo, ¿no? Aquí, al lado de la comisaría... Beber... Pero con moderación... Controlaos... Una vez que salgáis de... De la redención... Os vais a beber... Y después al calabozo... Y después a la redención... A beber al calabozo... Y eso va a ser un ciclo... Un ciclo vicioso... Ay, madre... Bueno, a ver... Por aquí, por aquí, por aquí... Una taberna a las afueras... Trabajo duro de cortar... Que tenga ahí su este... Vamos a ponerle... A las zonas nuevas... Las zonas nuevas van a ser lo mejor, tío... Van a tener de todo ahí en un corto espacio... Vale... Vamos a ponerle aquí... Otra... Un poco... Eh... De entretenimiento... Estos muchachos que no tienen nada... Vale... Y qué más, qué más, qué más... Le podemos hacer ya... Zonas de... De parque y de ocio... Porque claro... A ver... Tiene un lighthouse por ese lado... A ver, a ver... Este dado de felicidad... Uno de tal... Vamos a ponerles más parques... Porque... Las zonas de parque... Ya no es que abunden mucho... De arboledas... Eh... No... Porque voy a romper unos arbustos que hay ahí... Y no me interesa, ¿verdad? Ah, mira... Lo he puesto sin romper los arbustos... Qué guay... Hay que meter... Con calzador ya las cosas... Con calzador, niño... Con calzador... ¡Ha llegado el calzador a su domicilio! Le vamos a poner un parque... En mitad del desierto... ¿Por qué? Porque así lo valemos... 21 minutos llevamos... Vamos a ponerle zona de parque por aquí... Ahí estamos... ¡Ha llegado el parque a su domicilio! ¡Olvídense de bosques! Tenemos parques... Aquí un parque natural... Para que cuando vengan ahí de la mina... Que se vayan para allá... Vale... Tenemos un montón de cosas ya hechas... Tenemos un montón de cosas investigadas... Ya vamos a ir terminando poquito a poco... Las demás cosas... Vale... Aquí el hierro va a tope... Luego... El hierro... Y la pieza refinada van a tope... Aunque aquí no lo han traído todavía... Es que claro... Es que... Tienen que hacer tantas construcciones... Le pongo tantas cosas... Que es que no dan abasto los pobres... No dan abasto... Esta es la mensajería ¿verdad? ¡Ole! ¿Por qué me sabes eso? Mensajería... Ahí lo tenemos... Vale... ¿Qué más podemos...? Es que no... No dan abasto... Y la comida tampoco eh... 0 de 46... Eh... Vamos a poner... Más estas de pesca... Sí, sí... Hay que mejorar... Hay que mejorar el temario de la pesca... Como sea... Hay que darle a la... Pesquita... Pesca, pesca, pesca... Buena... Aquí... A la pesca... A la pesca... Aquí... Apartaos de la orilla del mundo curel y ferral... Otra pesca por aquí... Venga, chavales... Ahí hay uno... Venga, pues le vais a poner aquí... En el estrecho... Ahí... La caza va a llegar, chavales... Vale... Nos vamos a la... A los... A los pulmones... Nos vamos a los pulmones... Le vamos a poner otro por aquí... Y ya que están expandiendo por aquí... Tenemos una ahí... Le podemos poner otra... Aquí... Vamos a ponerle otra... Ahí ya he puesto una... Vale... Por este momento no ponemos más... Ok... Y luego... Podría poner otra por aquí... Pero como ya hemos puesto esa ahí... Nada... Y en el laguito este... Cómo va... Cómo va la cosa... En el lago está con nanos... Vale... Hay muchos peces y tal... Pero por uno nos vale... Ok... Vale... Eso va a mejorar bastante la comida... Ahora vamos a mejorar bastante las granjas... Pero esto ya lo vamos a hacer... En la construcción de la batería... Ahí estamos... Ahí estamos... Ahí estamos... Ahí estamos chavales... Ahí estamos... Vale... Ok... Aquí tenemos... Más baterías... Para que almacenen más electricidad... Y a su vez... Pues ya no tengan problemas de electricidad... Bueno pues yo creo que por hoy... Como toma de contacto también... Al igual que hemos hecho con Portia... Va bastante bien la cosa... Luego ya me quedaré... Para ir gestionando lo que viene a ser... La subida de las habilidades... Iremos terminando todas las construcciones... Les dejaré un ratillo aquí... Para que acaben construcciones... 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 Y a su vez... Pues nos iremos a más cosas... Y cambiamos de ciclo... Porque así lo valemos... Espero que os haya gustado... Y para el próximo... Más... Y recordad... Estos nages... Están todos locos... Como su dios... Como su dios... Es lo que hay... Adiós... Chao...